Muy buenos días, así es, este año 2020 continuamos con la prohibición del plástico. Lo que es el FON tenía dos fases, esta segunda fase inició en el mes de diciembre, así que nosotros esta semana ya comenzaremos a hacer las inspecciones para verificar que ya no haya FON existencia en ninguno de los establecimientos, ya no hay oportunidad que se utilice el FON ni para llevar la comida o el producto que se esté ofreciendo. Ya desde estos momentos la municipalidad está trabajando normal y se estarán realizando las inspecciones pertinentes. Así es, el departamento de la UMA estará organizando y planificando las inspecciones en establecimientos comerciales, también los restaurantes y negocios de venta de comida para verificar. Entonces también se estarán haciendo las inspecciones nocturnas porque sabemos que muchos establecimientos solo operan en la noche, entonces ya todas las empresas tienen conocimiento de esta ordenanza y que ya entra en prohibición y ya culminó la segunda fase. Tal vez puede decir algún negocio nuevo, Nidia, que tenga alguna ignorancia sobre esta ley, hablemos sobre esto. Nosotros en el mes de diciembre estuvimos haciendo varias inspecciones en algunos negocios, solo estábamos verificando que el FON se estaba utilizando para llevar solamente, entonces se les estaba comunicando a todos esos negocios que solo estaba permitido hasta el mes de diciembre, que ya a partir del año 2020, a partir del mes de enero, ya iba a entrar en prohibición total lo que es el uso del FON. También se les comunicó que el BioFON tampoco es una opción, porque el artículo solo da la opción para que el cliente pueda llevar un recipiente reutilizable, pero el negocio solo puede proveerle un plato de cartón. En cuanto también a la prohibición del uso del plástico, Nidia, en bebidas, también sobre este tema. Así es, también estaremos realizando las respectivas inspecciones, recordemos que lo que fue el mes de noviembre y diciembre se dio un tiempo prudencial para que las empresas, principalmente los establecimientos mayoritarios o distribuidores mayores pudieran agotar productos. Entonces, ellos distribuyeron a los detallistas, entonces se va a dar un tiempo, este mes de enero se estarán realizando las inspecciones a los detallistas para que ya ese producto tiene que estar agotado. Entonces, la próxima semana estaremos realizando las respectivas inspecciones. Los que son distribuidores mayores ya no están autorizados para distribuir estos productos. Entonces, ahora solo los distribuidores menores pueden continuar agotando su producto, pero la siguiente semana nosotros estaremos haciendo las inspecciones respectivas.